Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén sin vacilar el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración Dios del cielo que hiciste la mañana y también que brille más el sol Dios del cielo bendice nuestras almas, tú que traes el amor Quiero decirte que este esfuerzo que hemos hecho bien vale la pena para hacer feliz a estos niños Ya las campanas tocan la fiesta porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos azules para no acudir Espero que se la pasen de lo mejor en este día Que la tierra nos muestre el camino Dios del cielo Papa les deseo que este año sea de muchos éxitos para todos ustedes Y estoy seguro que mi esposa siempre va a estar muy pendiente de todos ustedes De las familias de Choice, de las familias más vulnerables de nuestro municipio Cuando las campanas tocan la fiesta porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos un fulgor para alojar de gloria toda una eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén El sol le dio de rayos un fulgor para alojar de gloria toda una eternidad